¿Está tranquila con el tema Nicaragua? ¿La ha dejado tranquila las explicaciones o ahí hay una preocupación casi que generalizada? Bueno, hemos recibido las explicaciones, pero no deja de ser inquietante las decisiones, porque no depende del equipo que sustenta, sino de la Haya, de la Corte en general. Sabemos que es una situación que ha venido en discusión durante varios años y realmente creo que hoy, hijo, en este momento la canciller está rindiendo informe en el Congreso con respecto a las gestiones adelantadas con Nicaragua. A mí me sigue inquietando la orientación a la decisión final. Aspiro y espero, y le decía yo a la canciller, que yo confío en que la Haya va a actuar en derecho y que un derecho que venimos asumiendo como territorio, porque los sanandresanos somos los que hemos hecho la soberanía en ese territorio, con nuestra pesca, con nuestra presencia, se va a respetar, y así lo espero. Pero no deja de ser un tema que nos inquieta, porque las consecuencias que se dan a partir de esa decisión pueden ser realmente sensibles. Pero lo inapelable y la decisión que se pueda tomar, ¿no podría ser también confrontado con la desobediencia civil de quienes somos soberanos en el territorio? Pues es que, por eso digo, que las consecuencias serán en torno a eso. O sea, yo no siento que nosotros, como sanandresanos, nos vamos a quedar sentados a que nos entreguen un pedazo de nuestro territorio que es vital. El territorio de serrana, serranía, roncador y quitasueños, donde nosotros tenemos la pesca, y nosotros ya en este momento estamos consumiendo más pollo que en el interior del país, porque la pesca para nosotros se ha vuelto como un bebé precioso al que no podemos acceder. Yo entiendo, interpreto de lo que nos dijo la canciller que iba a tratar de buscar la oportunidad de que personas de la comunidad raizal tengan la oportunidad de ir a participar en Bogotá de la presentación de algunos resultados, y se solicitó que tuvieran la oportunidad de ir a estar en cuerpo vivo y presente en la decisión de la Haya, para que ellos entendieran que no son piedras o fósiles lo que hay en estos territorios que nosotros estamos hablando, sino que somos personas, y que nuestra supervivencia depende de la decisión que van a tomar.